Cinefilos, soy una máquina del futuro. Fui enviada para pedirles que se suscriban. Allá, este canal tiene más de un millón de suscriptores. Así que si tú no te suscribes, te exterminaré. Ahora sí, sin más créditos, empecemos con el guión de esta semana. Ruedala, Tim Miller. Hola, mis cinefilos y cinefilas. Les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors. Mis cinefilos, si se les aparece una mujer que mide casi un 80, rubia, delgada y con mucha fuerza, y dice que viene del futuro para protegerlos, ¿ustedes qué hacen? Ah, no, par, si yo me dejo proteger solo porque es Mackenzie Davis. Antes de seguir, quiero pedirles que se suscriban al canal, piquen la campanita y den me gusta. Mis cinefilos, ¿cómo sufrí? Sufrí, sudé, me emocioné y grité con Terminator, Dark Fate. Una secuela directa de la segunda del año 1991, escrita y dirigida por James Cameron. Esta tercera, que en realidad sería la sexta, pero que sería la tercera por continuidad de historia, dirigida por Tim Miller y producida por James Cameron, nos cuenta el final de la franquicia con estos personajes icónicos de los 80 y 90, Sarah Connor y la máquina más temida para ese momento, el T-800. Un nuevo tipo de Terminator llega desde el futuro a la Ciudad de México para asesinar a una joven llamada Danny Ramos. Sin embargo, también viaja al presente desde el futuro Grace, un híbrido entre cyborg y humano que debe con la ayuda de Sarah Connor proteger a Ramos, del aparentemente indestructible robot asesino. La película nos muestra una parte más humana y de emociones muy diferente a lo que querían las otras películas, que era transmitir acción pública. Aquí vemos a una señor más fuerte que le ha tocado sobrevivir a los ataques de dichas máquinas que quieren destruir a la humanidad, pero sin dejar de lado a una mujer que siempre recuerda a su hijo y entra en misiones extralegales en honor a él, convirtiéndose así en una de las mujeres más buscadas de los Estados Unidos. Personalmente, esta película llenó todas mis expectativas cuando yo pensaba que no me iba a gustar. Y la verdad, empecé a verlo por Natalia Reyes, la actriz colombiana que interpreta a Daniela Ramos. Cuando vi el tráiler me emocionó muchísimo ver a Linda Hamilton y a Arnold Schwarzenegger de vuelta, pero la parte que más me emocionó fue ver no solo a estas dos leyendas y a Natalia Reyes, sino a la hermosa Mackenzie Davis, a quien pudimos ver en películas como Toddy, compartiéndose con Charlize Theron, o en St. Junipero, capítulo de Block Mirror, serie que se encuentra en él. Les puedo decir que la peli me encantó y la vi varias veces, por aquello de encontrar nuevos significados que no se ven en la primera vez. Cuando la vi hubo momentos de tensión y casi todo el tiempo, o por lo menos en los momentos de acción, las manos me sudaban, tuve algo de miedo y sentí muchísima emoción. Cuando la vi por segunda vez ya sabía lo que pasaría, pero mi mamá no la había visto, por lo que tenía todo el cuerpo tensionado y no paraba de gritar. Es decir, la película logró su objetivo con nosotras, y pues esa es la idea de hacer cine de este género. Cinefilos, si les gustó el video, suscríbanse al canal, den manito arriba, comenten, compartan, y piquen la campana, para que YouTube del futuro les avise, cuando Sandy del presente suba más videos. Gracias por verme, escucharme, nos vemos pronto. Hasta la vista, baby. Soy una máquina del futuro, soy una máquina del futuro, fui enviada, ya. Esta es la escena, por una organización. Soy una máquina de, soy una máquina, ay, Sandra, no. No. Ah, perdón, yo llegué, fue por allá. Ay, no grabó. Bueno, ahora sí está grabando. Máquina. Listo, Garci siguió grabando. Ay, sí, más lento mi celular. Ay, pero ahí sí no veo ni mi... No, pues vamos a hacer la escena, la escena que más me gustó. No, la escena que más me gustó fue esta. No, cuando, cuando Grace se coge, no, es que la nena se coge acá, y hace una escena algo así como esto. No, espera, espera. No. Ay, me lo tiré. ¿Se puede arreglar? Se puede arreglar, mija, todo tiene solución. La idea es que Mackenzie Aviski, está acá, porque ya va a matar pues al... Entonces ella coge y empieza. Me encantó esta escena. Cuando la nena coge, y está mirando así fijamente al Terminator, y coge una cadena, y empieza. Así que mis cinefilos, si están en casa tranquilos con su familia, les recomiendo ver Terminator Dark Fate, y después todos saquen sus propias conclusiones. Eso sí, no dejen de ver las dos primeras del año 1984 y 1991, para que lleven una continuidad, y si ya las vieron, hagan un recorderiz de estas dos películas. No dejen de visitar mis redes sociales, que dejo aquí abajo en la descripción. Suscribirse, dar like, y si les gustó el video, comentar cuál de las tres les gustó más. Y si esta última llenó todas sus expectativas. Mis cinefilos, gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao. ¡Tú, tún, 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 tún! ¡Gracias!